¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo se va a tocar? Pero al nivel de sick, no. Al nivel de sick, no. Bueno, a apertar la canción. Coño, pero ya no son los mismos Gorichan de antes. Ahora se oye. Ah mira, es que el bebé de Victoria muere. Ah, y todo lo que te va a tocar vivir La cabeza Se vio nada más la cabeza No sé si hicieron referencia a otra cosa Pero parece niña Al capítulo anterior Sí, sí Los recuerdos de papá Ahora van a ver si conmigo Es que el papá de De Eren Ahí con la otra Y a otra cosa Hasta que entiendas Pero tú también Bueno, él ya como que ha visto todo eso Como que ya lo ha visto bastante Lo que pasa es que Todo depende mucho de las perspectivas Aparte Lo hiciste de nuevo Él está muy resentido también con eso Bueno, pero ¿de qué hablas de todas maneras? Sí, tú fuiste el que Sí, pues Con qué moral Sí, ¿sapiaste qué podía ser? Bueno, no sé Era un niño, pues Bueno, también lo sometió a algo muy fuerte Así, de pequeño Sí, sí Es que todos tienen el cerebro lavado En mayor o menor medida Nosotros somos un producto De todo ese tipo de experiencias Que tuvimos de pequeño ¿Este es quien? Ah No, no lo detalles No sé Y así fue que hizo Y así fue que hizo Es complicado porque Todos tienen como sus motivos Muy personales De acuerdo a sus experiencias Lo mismo pueden estar juzgando A los demás sobre el ensayo Y es lo que pasa realmente Pero todos tienen Van en base a un ideal Exacto Lo mismo pasa con Gris Y es complicado juzgar a las personas Por su opción En la medida de su vida Por el niño Creo que le estaba hablando En doble sentido Sí O sea Como por decirle algo Pero capaz No es lo que piensa el 100 O no No sé Marico, qué incómodo Que te vean todo tu bien Sí ¡Kennie! Y se lo comió No sé O sea No lo hizo de una Le costó ¿Viste? De nada No fue tan tan así Como tú pensaste Sí Yo pensé que sí De ahí como que todo No hizo el chisme Completo Ahí es todo La otra cara de la moneda Y lo que falta mostrar ¿No? Claro Él ahí sabe perfectamente A lo que va a exponer A su hijo Por eso lo abraza así Es complicado Sí Es un fuerte Claro Y el paralelismo Como lo trató a él Claro Él aprendió sus errores Este Grisar Pues me imagino Sí Sí Ay pobrecito Dios mío Ay Ahí empieza El resentimiento Yo creo que mamá Siga capaz nunca subió El SIG Y capaz Vamos Cabe en un punto Desespero ¿No? Para que SIG No se haga tan triste Porque pobrecito Sí La foto La foto Mira date cuenta Que mira la foto Date cuenta Date cuenta Ay Dios Ahí está Dios mío Señor No puede ser No puede ser No se me cuenta ya Chama Sabes que ellos Están como conectados En todo el beta Sí ¿Cómo sintió? Lo sintió Es que estábamos muy derecha O sea El tiempo fuera Y hay una cosa loca Y hay una cosa loca Y hay una cosa loca Nada más como que lo siente Lo sintió por un momento Nada más Vamos a te explicar Tres doritas Después Señor Barbo Ah Yo ahora te guío Siguiente recuerdo Ay Dios Ahora Eren tiene el contrario Que mira Siguiente recuerdo Siguiente recuerdo Nets Nets Para que te sigas dando cuenta Maricoterapia Esa es la terapia familiar Que todos necesitamos Sí Vale Yo necesito Esa es la terapia Sí ¿Qué les iba a decir yo? Eso es lo que pasa Cuando no No tienes Como que toda la Panorámica De la situación Y te quedaste Nada más Con una sola Versión Incomplicada Sí, sí O sea Parece difícil Pasa mucho pues Que uno siempre se Por ejemplo Te molestas con alguien Pero no sabes como Su punto de vista Que no solamente Es lo que esté pasando Ahorita esa persona Que lo motivó A hacer esa cosa mala O lo que sea Sino el pasado Todo lo que arrastra Sus penas Etcétera Es muy complicado Por eso es que en este anime Es difícil juzgar A cualquier personaje Sí Me encanta Este y claro Es lo que ahorita Tiene más Eren Que tiene más perspectiva Ha vivido como que Las dos Sí No ha vivido pues Pero tiene más conocimiento En cuanto a eso Exacto Se nota que Se nota que Está demasiado resentido Con todo el tema familiar Pues Todo lo del papá Sí Entonces Con el mismo Eren Pues No sé Toca ver todavía Armin Quiero que salgas Ale Es que a todos los comprendo Menos a Gaby Coñas Pero en serio Yo comprendo a Gaby Gaby es una niña Ale Sí Cuántos años tendrá No sé Doce ¿Ves? Imagínate esto Y ella ha evolucionado Creo burda Gaby Sí Sí Muerte de Gaby No, pero entonces Luis Todos odiando a Gaby Gaby ha evolucionado Muchacho Y otra víctima del sistema Todos somos víctimas Sí Cuéntanos Sin contar O sea, no necesariamente Es un deseo Sino que Él también Tiene su perspectiva Parecida a la del papá Pero Tiene su perspectiva Esa son 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 Ya, pero ¿qué te lo dices? Cuando la primera muerte Como que ya estaba en ese mood También Ay, pero no te vayas Y qué next En cierto sentido Es una manera de ver las cosas Sí Pero Dios mío Pero 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 no tuviste una amiga Como mi casa Sí No tuvo un amor Sí Convénceme Como no ¿Por qué no hacerlo? Ahí es La gran diferencia Entre los dos Sí 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 Claro No es lo mismo Para el papá vivir Lo que vivió Allá Este En Marley Que lo que vivió Que lo que vivió acá En este En este lado De las murallas Pues En estas murallas También lo pudo haber hecho Cambiar de perspectivas Etcétera Para durar Sí Entonces el Lo vio también El tipo Y que verga Me estoy volviendo loco Yo creo que ya El papá salía Más o menos Sí Con todo el beta De que le estaba Teniendo visiones Las coordenadas Y todo eso Y podemos también Medio lanzarlo Cuando En la tercera Creo que en la tercera Que le dice Este ¿A quién es? A él Entre que Ah ¿Quién es mi casa Y quién es Armin? Ay Sí Se estuvo Y ahí Bueno Se pone En el tema Del recuerdo Sí Viendo el chisme Sí Me encanta Como Enfocan Las caras De entre todos Sí Sobre todo La de Sik Que está Como que A verga Te diste cuenta Capaz También Eso motivó Al papá Grilla A hacer Lo que hizo Porque como Coño Mi hijo Tiene esta perspectiva También No puede Detener No puede Ahí está Mira Y justo En ese punto Sí Por ese momento Eso Pareciera que Le estuviese Viendo Exacto Sí 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 Marica Lo vio Ah La verga La verga La verga No No El papá dijo Exoprenia Sí Sí Es eso Marico Claro Ese fue como También su Su última Su último incentivo Sabía que tenía que hacer Lo que tenía que hacer Para que el hijo Pudiese verlo En todos sus recuerdos O sea Él sabe que Era incapaz De llevar El fundador Tenía como Esa cierta Confianza En él O que Lo predijo Lo predijo Porque dijo Si lo estoy viendo Porque Esto tiene que pasar Así Porque Se ve en su cara Se ve en su cara Que él No es que Está contento Con eso Porque Todo lo que sabemos Hasta ahora Son perspectivas Esto no lo habíamos Visto tal cual Pero nunca Nos las había Mostrado tal cual Si puede ser Puede ser Tipo Adelante Si porque Con la cara Que tiene Es la parte Más humana De grilla Hasta ahora Ya hemos visto Como un tipo Fuerte Si Porque hemos visto Ahora Puro Los recuerdos Pero Te lo vas a mostrar Y te lo vas a cambiar En toda tu cara Pero vamos a ver Mira También era Como que Mira Eran recuerdos Vericulados Y tal Me encanta Como mira Como están poniendo Las miradas Y que tienes que ver El contexto De lo que pasó Capaz viste una parte Del recuerdo Pero no todo No suena El pobre señor Ha estado Que hace toda la familia Reunida Ahí va O sea Lo estaban esperando Como que siempre Entendieron Si Solo tendremos Que morir Nos entiendes Marica No vio Esa cara Ilusiente Y hasta Hasta es que se da cuenta Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ya madre Le tiene una rechea Esta gente Futuros herederos El futuro Imagínate tú Nada más Ni nada menos El futuro amigo Pues yo siempre He estado tan seguro De eso Eren también Ha visto cosas Sí No está Imagínate tú Qué bello No puede tener Capaz Esas cosas Va mucho más allá Que el juramento Porque eso Lo del juramento Lo cohibe Ciertas cosas Porque él ha visto El pasado Y capaz por lo mismo De Eren ¿Sabes? Tipo hacerlo por él Ay Dios mío Sí Es que ya Este punto gris También estaba Ay Dios mío Dios mío ¿Qué hizo? No lo hizo ¿Qué? Se puede formar Una doble persona Para dos Aquí No para dos Tipo Ahorita es que está viendo Eren Pero en el pasado Bueno no sé Mi trabajo de salvar vidas Ay Dios mío No me imagino que no Lo que había Pero o no O sí No sé Bueno al final Son vainas De tiempo Y de futuro Ah y entonces ¿Está cambiando el beta? O como es el beta Aquí no entiendo Ay Dios Ella sintió De cierta manera La tristeza De este carajo Sí Ay Dios Lo escucho Es que sí Como que fue alentado Por Eren Es que Eren También está muy Muy roto No sé Lo alento Marisco Imagino que es dulce ¿Ves? Ahí la vaina de lo En el puente ese Ay Dios Eso después de morir Marisco Marisco Dios No puedo creerlo Marica Pero que mal Mejeron Bueno no sé Pobrecito el papá De pana Sí Ahora siempre Puede decir Historia Me imagino Lo que pasa es que No sabíamos Porque todo eso Está como unido Todo está unido Por eso era que Me asustí así Como que la duda Porque son cosas De tiempo Lo hizo por Eren Básicamente O sea obviamente Tiene sus motivos Pero coño Esa presión Como en un bucle Entonces Con esa presión Sí Eren como que Estamos avanzando Porque él es el que Puede Utilizar Porque él es el que Logró El futuro Y él logró hablar Entrar en lo del fundador Exacto Por eso es que Se está metiendo Como en su recuerdo Lo sabe todo Lo sabe todo Ay Eren Dios mío Eren está demasiado decidido Claro Es que él ya Él va a cargar con todo Está demasiado Ay pobrecito Dios mío Marica Nunca imaginé Ver a Grisha Así jamás Menos al padre Tranquilo Sí Que eso lo resolvemos Pronto Claro Ya nosotros Sabemos el futuro Tranquilo Tranquilo No te preocupes De verdad Esa es la cuestión Esa es la frustración ¿Sabes? Y más porque La chava está en la fundadora Se veía palita ¿Sabes? Se veía como que La tipa así Estaba medio Coherente Exacto Esa es la frustración Eren lo sabe Pero tú no Tú no sabes Si realmente Eso va a funcionar O no En parar Del papá De La única opción Esa es la pregunta Esa es la misma pregunta Que se hacía El bendito Zik Ay Dios mío Que Zik por favor Tú eres el mayor Vas a entender Aquel que no se ponga Tan molético Tus deseos No sé Porque Eren Está muy arrecho Con la vida Los recuerdos Del futuro De Eren Aterra Y que va a ser Eren Dios mío Dios 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 Esto lo necesita Mucho Zik También Claro Va a entrar En conflicto Total Con todo Lo que ha hecho Pero va Va a entrar Como en capaz En una paz Con lo del papá Porque hace un trauma Muy grande Claro Y entre ellos Se va a entender De que Como es Su sueño No se va a cumplir No hay otra manera Algo así Ahora Esta gente Cambia de opiniones Como nosotras La gente va a tener Como Muchos Pensamientos encontrados Sobre todo Zik Ahora que va a hacer Será con el mismo plan Verá las cosas diferentes 10 puntos al sombra Ahora el villano Es el Eren Mágico Si Una no sabe Ay Dios Dios Me alegro mucho Me alegro mucho De que Zik pueda tener Esta reconciliación Si Detenga a Eren Porque Eren Está demasiado Mira lo sacó Como de ahí Que mira Tú ves hasta donde Yo quiera que tú veas Claro Marico Eren Gold Literalmente Eren Gold No vale Y ahora que me explotó la mente O sea No Ya va Eren Eren es otro level La cosa es que ahora Ya tiene todo Tal cual Planeado Me pregunto Modo radio Modo radio Muchicho Me pregunto Que tanto domina Eren Todo esto del futuro Del pasado De los recuerdos No sé qué Que tanto ha manipulado Realmente como que Ciertos eventos Del pasado Del futuro O si es nada más En este evento De que entró En lo del fundador En los recuerdos No sé qué Y pudo de verdad Hablar con el papá Por ejemplo Es que esa es la duda Que todavía me entro Porque ahorita fue Porque lo vimos Entrando en la ordenada Más tangible Exacto Es lo que nos está mostrando Aquí ahorita Pero ver hasta qué punto Como tú dices Pudo haber controlado Absolutamente Todo Todo Y verga No sé Absolutamente Me da una tristeza Porque bueno Eren desde un principio Estuvo moléstico Con la vida Pero ahora como que Está peor ¿Sabes? Ahora creo Creo que hubiese preferido La eutanasia Ahora tengo más miedo ¿Qué quiere Eren ahora? Porque no sabemos Ahora que él quiere Y ahora que estoy viendo El ending Verga Pareciera como si hubiesen Lanzado una bomba Sí, sí Tipo Y todo está en ruina ¿Ese es el final Que Eren va a conseguir El final? Así se veía el sótano Antes de que se escapara Sí Si se ve desde la perspectiva Él Se ve desde la perspectiva De Eren Ay Dios mío Mariko Todo el monstruo También quiero ir Como que Hablar mucho más El final Lo hace de Eren Quiero ir a hablar Mucho más A Eren ¿Sabes? Porque obviamente Si sabemos más Como lo que piensa Eren Pero como medias Como que Ay, odio a todos Pero dime ¿Qué es lo que quieres? El plan completo Mira, muéstrame Paso uno Sí, yo creo que Eso es como lo que da Como que Ajá Explícame más Nos van a bombardear Con unos plot twists Más adelante Que va a ser Bueno Ahora Grillo sabe Que lo que se viene Es destrucción Y matanza Y sangre Porque el mismo Le dijo Mira, detén O sea, este tipo Se va a ir por un Este Callejón sin salida Pues que se forman También como bucles También pienso Porque O sea, ahora Sí que está Mucho más empepado Después de lo que le dijo Y si ya Aquí O sea, me imagino Que no sé Qué tan cambiante Puede ser el futuro De lo que él vio Porque si O sea Si realmente Vio lo que pasaba En el futuro Y le dice a Sik Que lo detenga Igual eso tenía que pasar Y si no lo va a poder Detener Y si no pasaba Entonces Este no hubiese tenido Tal motivación Para llegar hasta Este punto De repente No sé Todo está como conectado Pero igual Yo creo que Si se pueden cambiar Las cosas Esto es complicado Es complicado Siento Es complicado A las 12 de la noche Los muchachos Ahorita Y que muchachas No es complicado Esto Esto Y ya Por favor Un poco Es interesante Porque obviamente Trata Del tema Del tiempo También Mira Cuando era Empieza La mano de historia Ve Este pasado A su yo De futuro Cierto que Él Me acuerdo Él vio algo No me acuerdo Que aparecieron Un montón De imágenes De ahí Cris Si Hicieron muchas Cosas Entonces A raíz De eso También pudo Es que Ya tenía Como esas Cositas Porque ya Grisha Podía ver El futuro Y el pasado Es como una Característica Del titán De ataque Y si no hubiese Sido por eso Por lo de la mano De historia Yo creo que Hubiese venido El chamuco En algún momento Hubiese visto Algún Algo Nos trabamos Ahí No lo sé Recuerden que El portador Del titán De ataque Antes De Grisha Que también Se llamaba Eren Dijo Que debía Proteger a Armini Esa frase Ya tiene sentido Exacto Ahora todo Tiene sentido Si 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 Eren controla Al búho Coño Eren controlo Al búho Controlo Eva Eva Quién sabe Hasta qué punto Puede controlar A otras personas O sea Me imagino que Influenciarlas O algo No sé Tal vez por eso Le dijo Que viva su vida Y se case Que pedazo de cenar Si No estoy Es un tragón Ahora es complicado O sea Yo creo que Viéndolo de esta perspectiva O sea No se trata De bando ¿Sabes? Pero Eren No está Sano O sea Eren está Cero sano Mentalmente O sea Ya con la mirada Y todas las caras Que hacía Tú ves a Sik Que tú decías Coño Sik es el traumado Aquí Sik tenía una cara De coño Se está dando cuenta De la verdad De la verdad De su papá Y toda la cosa Y se le ve No sé Como Como tristeza Confusión Etcétera Pero no la ira Que se le ve a Eren Está como molesto A nivel dios Todo el tiempo Dígame una escena Dígame una escena Es como que Donde le muestran una cara No le pongan el futuro De la vida La humanidad Y de los eldianos A alguien que está tan inestable ¿Pero qué está por acá? No El tema De las caras En este capítulo Ha sido increíble Yo creo que Eso Este Ya sin diálogo Ya te demuestran muchas cosas Sí Y la actitud De la misma fundadora Fue como que verga La tipa Yo creo que Hablabas con ella Y esto se dejaba Como en cualquier punto Sí Fue de un trabajito Ahí psicológico Aunque no Yo creo que Con los demás A lo mejor No hay prudencia Tanto Porque Grisha Ya por Por el poder Y todo eso Es que se podían Comunicar y ver Exacto Con los demás no Con los demás capas no Y aparte Tiene como que Toda esta influencia De que es su hijo Claro Y de que Ya vio el futuro Aunque con el búho Bueno Si él lo tenía El búho lo tenía antes También puede ser Digo yo No sé Él está en otro nivel Sí Vamos Yo quiero leer Que ustedes entendieron Para vosotras también Totalmente Entenderon Por favor No entendió O sea que él Puede inferir En el pasado y el futuro Interferir Estoy leyendo Malísimo Pero yo entiendo Lo que dice Exactamente Siempre se pensó Que Grisha Tuvo la culpa De todo Pero fue todo Obradero Sí Más bien Y es verdad El tipo era médico Bueno Tenemos aquí Antecedentes De que no todo Lo que creemos Es así Anita por ejemplo Pero Anita Anita no sé Aparentemente bueno Pero no Pero los médicos Bueno Pero sí En teoría Coño ¿Sabes? Ayudas a las personas Y toda la cosa Entonces como que Claro Pero yo Claro Nosotros pensábamos Que el papá Estaba traumado Con todo el tema De lo de la esposa De lo del hijo Entonces claro Teníamos todo Este pensamiento De que Él sí está Como ¿Sabes? Muy en el plan De que Todas muera Y siguiendo La secuencia De su locura De la locura Solo que Eren ha terminado De Pero aparentemente Muera Sí O sea Si Eren lo hablaba Ahí El tipo Exacto Cambiaba El rumbo Ehm Chinge Quiero que Coño Es demasiado difícil Mentalmente hablando O sea Como que Hay que analizar Sí Y volverlo a ver Sí Porque tiene que ver Ya ahora Con las líneas Pues El pasado Del futuro De verdad Sí En las coordenadas Están entrelazados Exacto Ok Team Eren Destruyendo Coño Destrucción Se dio cuenta Del título Del capítulo Ajá ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo se llama? Recuerdos del futuro No Bueno Tú me dirás Tú me dirás Recuerdos del futuro Es que sí Porque esto Esto realmente Está pasando en el pasado Pero es el futuro Porque O sea Es como que El momento Presente de Eren Y sí Que está en el pasado Pero entonces Es como Pasado el futuro Exacto Dependiendo de De qué personaje Estás jugando ahí Sí Necesito un final Donde Eren Se come Pero ¿Cuál es el final Con Gaby? Gaby Tremenda puntería Coño Gaby Tremenda Me da cositas Con ella Porque al final Se convirtió Primero Falco En Titán Que ella Pues Pero Sí Sí Cheguen El título Del siguiente Capítulo Y el primer Capítulo De la serie El siguiente Capítulo ¿Cómo se llamará? Y del primer Capítulo El primer Capítulo De la serie Se llama Como 2000 años Antes de Antes de Cristo Antes de Cristo Que epas Si Tiene una cara De Cristo Ruy No quiero ver Esto Wow Ajá De parte De tuyo De hace 2000 años Una hueva ¿Cómo se llama El primer Y el primero Es A ti 2000 años Algo así O no Bueno No sé El que se lo sepa Lo dice El que se lo sepa Lo dice Y estoy tirando flecha Grisha no está viendo A Eren Y a Sik Grisha está viendo Todo desde los ojos De Eren Ah ok ¿Sí? Porque está viendo El futuro Del próximo usuario Del titán De ataque Y el futuro Sería Ese mismo momento En que Eren Y Sik Se Me lo recuerda De Grisha De Grisha Ah bueno Sería como Algo indirecto Por eso son recuerdos Del futuro Porque él está viendo Como que todo El futuro de Eren Y dentro de eso La parte De donde habla Con él Exacto En ese momento Claro Como le vemos La cara ahí De como que Sorpresa Es algo como Más indirecto Yo pensé Que si lo estaba Como viendo Pues Sí O sea Es como que Si tuvieras El recuerdo Ahí plasmado En toda la cara De Eren Como que recuerdas El futuro Y lo estás viviendo Y como que Lo vuelves a recordar Sí Imagínate ¿Cuántos capítulos De esta temporada? No sé Pero yo creo Que ya se está acabando Quiero que dos Creo Y el que ya se está acabando Es por el capítulo Cuatro de la segunda parte Pero yo siento Que ya se está acabando Sí El que ya se está acabando Es Kimetsu Sí Y sí Por ahí anda El meme Donde la historia Le dice a Eren No es tu culpa Lo de mi familia Fue tu papá Fue tu papá ¿Cómo te explico? Ay, Dios mío Ok Historia ¿Historia? 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 ¿Historia no había Ningún recuerdo De nada No me acuerdo ¿Historia? Yo había recuerdos Yo no me acuerdo Si historia Llegaba a ningún recuerdo De algo Se que Eren sí Al tocarle la mano Pero no con esa historia Había algún recuerdo Por tener la sangre real Tal vez no Dice que se viene una peli Después de la serie Para cerrar con broche de oro Ah, entonces Al final no lo vamos a ver Aquí tampoco Pero bueno Yo entonces ¿Cuál lo voy a chocir? A ver si se dieron cuenta De quién narraba Cada capítulo Y cómo lo narraba Verga Hasta ahí no llego yo Ay, no Y qué pensando Que no narraba El papá Grish O sea No sé Miren el título Del capítulo Que viene Ok El próximo domingo Y luego ¿Cuál es el título Del primer capítulo? Del primero Es que apenas van Iniciando Lo que es Este nuevo Ah Que O sea Esto es como Apenas Estamos mostrando La verdadera historia El capítulo Uno de la serie Se llama Antí 2000 años En el futuro La caída De Shiganshina Primera parte Y esto es de parte De tú y yo De Que Ya De De Madoc Vamos a cambiar Aquí el pronombre Tengo que analizarlo En otro En otro En la coma A ti Coma El primero es a ti Este es de parte De tu yo Esto es como que De parte de mí misma Del futuro ¿Sabes? Y entonces Esto es como que Yo te lo estoy diciendo A ti O sea Es como una comunicación Del pasado Ajá Exacto Aquí ya estamos Aquí ya estamos En el futuro Aquí ya estamos Te lo está diciendo Allá Después de 2000 años Y allá luego Se lo lanzo para allá A ti pero ajá Se lo lanzo para allá El béisbol El béisbol El béisbol Es importante Que es este ánimo Que venga la madre Este Acá arranciera en el círculo El principio y el fin Eso es lo que me da curiosidad Entonces ya esto sería Como capaz el final Ahora Lo mismo es de Esta gente está En cuenta regresiva ¿Sabes? Es como que hay que resolver Todo en este punto Porque él Se le va a querer Así que se le va a querer Entonces todas las Este Decisiones que tomen Tienen que tomarlas rápido No sé Digo yo Sí Yo creo que ya esto Ya Otra vez que son una genia Gracias por el apoyo moral Gracias De verdad No necesitábamos Es que es coño chingue Que es complejo Sí Yo creo que es un ánimo Para también verlo Como que varias veces Y tranquilo No hay más que uno Uno aquí excusándose Que uno lo ha visto O no lo ha visto Todo seguido No es lo mismo Verte las cuatro temporadas De un solo coño Yo quería Pero después me di cuenta Que eran como De 60 a 70 capítulos No, no voy a poder O sea, no me entiendes